... Mario, bueno, tu impresión de este empate que sacaron ante un rival Que dio la pelea para acabar de doble caldo La verdad que es un partido grabado, luchado, fuerte La verdad que mucho viento por ahí, bueno, continuo para cada uno Pero bueno, lo importante es nosotros que de visitante no perdemos El balance de esta gira, mini gira por la zona es un poquito positivo Clasifican con la Copa Chile y ahora un punto, ¿es bueno para ustedes? Sí, sí, la verdad que en la semana se jugó la Copa y se pasó por penales Y ese era el objetivo, pasar como sea, pero se pasó así que ahora Nada, a entrenar y a cuidarnos que tenemos una seguidicia de partidos importante Ya, muchas gracias, descansar